Él es David Valdivieso, por favor, quisiera un aplauso para David Valdivieso del Perú. Tres hurras por el quinto encuentro de Mirono y Gijit. 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 Fuerte palmas. Y gracias por este espacio, gracias. Va a cantar conmigo este tema que le gusta a mi amigo, Lébano. Ya no pasa, no pasa por la ingresa. Ya sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer Yo olvidé, yo olvidé, yo olvidé Tengo en la vida por quien vivirá Muy bien, que nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer, yo olvidé, yo olvidé Pido un aplauso al amor El amor que hoy me ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Y me he enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo ha olvidado Ya todo ha pasado Ya le confía a Dios Ya todo ha olvidado Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Ya le confía a Dios Muchísimas gracias Los curvos Adelante por favor A cargo de Juan Carlos Hurtado Un fuerte aplauso para ellos por favor Gracias David Gracias David Gracias Fuera, fuera Si, si Rompela Te llevo a olvidar Y por Dios Tú no afectas cuando está mal Un fuso crudo Y un triste agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Mi madre dijo que ven y quiero Que el teléfono contestar Que el gente sucia encontró en su ruta Que el fuego intentó acudar La calle es un lugar Y ella sabe ver ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Si, 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 ni, si ! ¡ nineteen, cinco, cinco, dos daño! Si, 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 ni, si, si Ayer ¿Cuál es la culpa que logra? ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Ni con una vuelta Ni con una vuelta Que es problems Porque Dá Granado Ana Anna Ayer ¡Gracias! 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 Si solo tengo amor, que es lo que tengo yo Tengo ganas de bailar, para que voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única misión Y como yo no sé bailar, para valer hasta el mar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para que voy a esperar Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a valer hasta remar Ahora necesito amor Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Me levanto como a la tarea y me tomo buen café me fumo un cigarrito pongo mi guitarra me lloro a cantar a cantar a la rara lara la lana La hora de la bonita Que me parezco en el mundo Tiene un papá frita Con ensalada y el rosalón Tiene un pan, se me va a fumar Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor Para que se me versen yo Con mi mujer a plantar La, 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 la La hora de la bonita Seguiría me voy a acosar Y durmo hasta por la mañana Y luego pasa, pasa Oigan yo nunca No me duermo Y no me duermo No voy a cambiar Que va Que vuelve mi vida Pero que rico Conviense sin rompa Señores, si yo estoy De parado en cuenca Si, y usted que me mantenga Que vuelve mi vida Si, que bueno Conviense sin rompa Que bueno Que vuelve mi vida Conviense sin rompiendo Y no haciendo nada Y sabe, sabe lo que está Aquí venciendo Como si yo Pensé que se quise Esperando que llegue Seguro Si, y usted que se quise Así cualquiera ¡Venga! ¡Venga! Que vuelve mi vida Con quien no es en trabajar Recibiendo nada Pensión por loco Pero con yo no tengo nada Listo que soy Con quien no es en trabajar Con quien no es en trabajar A quien mirones la fiesta se previó Tengo baludo salsa Con mucho sabor Con quien no es en trabajar Oye que me lo dirán que baludo salsa ya llegó A mirar, a mirar, a mirar Y este también si quieres Jajajaja Buenas noches Mirones Mironeses de Corazón, Enrique Castillo Barruto Salsa de Guaral Y aquí la cosa se va a poner caliente ¿Saben por qué? Porque una vez más, otro año más Los han hecho partícipes a nosotros, humildes músicos De aquí de la zona Aquí quien habla Esta es mi persona Pero no quiero hablar Quiero improvisar Pero en poco de salsa Con son, con son, con son De salsa dura de verdad Segundo año que venimos aquí a gozar A expresar a la gente Que nosotros somos una orquesta de salsa Ha venido mi hermano Eri También que está en su salsa Ha venido mi hermana Eri También que está en su salsa Ha venido a todos los vecinos también que están en su salsa Ha venido a toda la gente a participar también porque están en su salsa ¿Saben lo que se viene? Tres horas de pura música chévere Bien elaborada y sobre todo En vivo Como nos gusta a todos En vivo Maestros Se los voy a ir presentando poco a poco Qué, qué, qué Qué, qué Qué, qué, qué El agua ¿Cómo dice? Tu barronto se los hace Yo no te puedo olvidar a dar Porque me dices del agua Que baño tú tibidez Más abajo en la quebrada Hay agua que antes de beber Con el sol y el lleta clara El agua baja de guía Para limpiar y que sana Con barroco los del asunto Los del asunto Dice el año Vara Ahí nomás Más abajo en la quebrada Hay agua fresa que provoca El tiempo manzolado Te acaricia y se me antoja Con tus ojos que en la noche No se nota que se muerpe Me llega cuando me río No se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve Oye, guiones Como losas, como jones No puedo olvidar Yo no lo puedo olvidar El agua, agua general No se ve, no se ve No se ve Del agua, agua de gale y quebrada Agua llega un poquito Y ha trabajado con la nada de nada El agua, agua regal y quebrada Él te baila y goza y se me quiere ver por ti Las han sentido de eso es otra cosa El agua, agua frecada y quemada Escúchame en el mar y en el agua te estoy cansado Pero te mando, feliz chancana El agua, agua frecada y quemada El inmeccito ha venido el abrigo Han venido todos a celebrarlo juntos conmigo El agua, agua frecada y quemada Y el amor por ti ha renacido El amor por ti ha renacido El amor por ti ha renacido El agua, agua frecada y quemada Agua Agua Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Mi copenoncito Y el amor por ti ha renacido El agua, agua frecada y quemada El agua, agua frecada y quemada La caricia se toca El agua Alba, alba, alba y pelear La caricia de cada vez en la noche Se ha pensado el tiro que dice Que en la noche está la mañana El agua Alba, alba, alba y pelear Esto recién que empieza, hermanos míos Aunque miro de noche te lo llevo contigo El agua Alba, alba, alba y pelear Amor, amor, mi hijo de la fe Aunque me haces con la gente pequeña Y ahora te veo, pero eres tú Del agua Alba, alba, alba y pelear Y ahora venimos encontrando Después de veinte años Te he pedido siempre Y me quedas tan muerto, tan grande Alba, alba, alba y pelear El amor volvió a renacer El amor volvió a renacer Y me quedas más rico Del agua Alba, alba y pelear Y con el Johnny Y con el Johnny Y con el Johnny Y con el Johnny ¡Suscríbete al canal! 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 Pero qué sensualidad El malo excelente era así A una mujer celosa Dice Que el que se ve porque quiere De esa manera no me queda rosa Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa No, míralo Ya no me molestan Mira que ya no te aguantas Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Sí, si tú estabas en el millar Ella dice que tú estabas con vos Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Pero que mira Como comenta Como dice Como dice La chica lo da Querer así A una mujer celosa Te voy a poner Te voy a poner A por ella en divorcio Si tú sigues A tu voz Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Y yo Yo no me muero Sin probar Y yo no me muero Que mira que los celos De vuelo Pero no es querer Querer así A una mujer celosa Oye Oye Si me cayendo Chica Y a nadie Chica 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 Que malo es que eres querido así a una mujer celosa ¿Qué malo es querer querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer querer así a una mujer celosa? Si yo estaba en el final ella dice que no estaba como otra ¿Qué malo es querer querer así a una mujer celosa? Te voy a poner, te voy a poner a poner en mi canción si tú ciego, tú goza ¿Qué malo es querer querer así a una mujer celosa? Yo, yo no me muero sin probarte a ti míramelo, se lo tengo ¿Qué malo es querer querer así a una mujer celosa? ¡Oh! Cosas de la vida, mi chica yo solo te voy a ir a ti, te lo juro solo a ti ¡Ajá! ¡Arriba, mi gane! ¡Qué rico! Un aplauso para ustedes, mi gente un bolso para ustedes, mi gente ¡Saludos! Un aplauso para ustedes, mi gente ¡Falos celosos y para ustedes! ¡Sí! Un índalo, un índalo ¡Saludos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fringueras, siguen negronas, burlante de mí Mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrir Tanto la quería, ay tanto la adoraba Mañana seguro será mi revancha Sigue, ahúl Burlante de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrir Ay, pero mira que sigue, sigue Ay, burlante de mí, que ya mi revancha se acercan yo Voy a reír, sigue Así mi amor, burlante de mí, para serte sincero Mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrir Con la chantería que le da, está en frente a ti Y ponen, esto es, perrito de salsa Barrito 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 de salsa Soñaré, buscándote, violando, me hacía más o menos, yo solo sé, no sé, no sé, no sé, no mal me encontré, te he dicho que yo nada te quiero y lloré. Es una persona realmente que se ha ganado el cariño de nosotros. Y justamente quería dar un mensaje, mire. Los venezolanos no son malos. Los peruanos tampoco son malos. El ser humano no es malo, brother. Simplemente a veces actuamos. Mentira que por necesidad actuamos porque la cabeza se nos calienta y cometemos errores. Yo he sido un inmigrante y me han visto mal cuando yo era de las personas que iba a trabajar. Pues él es una de esas personas. Una persona que ha llegado aquí a trabajar, a buscarse la vida de buena manera. Pero eso sí les digo. Barrunto es tanta revolución. Al que no quiere acatar. Al que no quiere acomodarse a nuestro sistema y viene aquí a cagarla. Discúlpenme, pero hay que enviarlos de regreso, papi. No se puede más. Así de simple. Pedro. Bienvenido a Barrunto una vez más, papi. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Mi hermano de Barrunto. Primero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, compartir con mis amigos. De Barrunto Salsa. Primero vamos a recorrer a tu buen track. Con mis amigos de Milones. Directamente a Maraca, Venezuela. Vamos a ver el sí. Llama. 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 La Francia. Un l Net Diana. Una chica, una chica. Pepe. Un lago. ör. Era una pareja plástica Y se esperaba por la vida Empezando sobre ti, pero Mi hija y la madre parió A la vida de todos los que no son Que me regaló de mi ilusión Que me pasó y tiene cinco años No crees que un niño de color extra No crees que un niño de color extra No crees que un niño de color extra No crees que un niño de color No crees que un niño de color No crees que un niño de color extra Era una pareja plástica En un grupo de colipses En un grupo de colipses Escuchas y oí, y miras y dices, gente que vende un poco por el lado, tanto del ser y su libertad ¡Aye! ¡Y seguido! De la vida, por el cambio de la vida, nunca me he visto en la vida, pero no me he visto en la vida No me he visto en su puesto, falta de perder bastante, damos todos adelante, para juntos vivirán Con esa ganancia, que nos trae su gestión a los dos, no me importa, no me he visto en la solución, no te dejes confundir No me he visto en su puesto, recuerda, se ven la seara, y jamás el corazón No me he visto en su puesto, falta de perder bastante, damos todos adelante, para juntos vivirán No me he visto en su puesto, recuerda, se ven la seara, y jamás el corazón Recuerda, se ven la seara, y jamás el corazón No me he visto en su puesto, pero nunca hay corazón No me he visto en su puesto, no me he visto en su puesto, no me he visto en su puesto, no me he visto en el derecho Se ven la seara, se ven la seara, vaya, pero nunca hay corazón Música 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 Se ve la cara Se ve la cara Se ve la cara Se ve la ciudad de trabajo y de su corazón La gente de tren y fuerza que no se venció Se ve la cara Se ve la cara Siembra Panamá Presente Colombia Presente Ecuador Presente Ay mi Perú Presente Ay mi Chile Presente Argentina Presente Uruguay Presente Brasil Presente Puerto Rico Presente México Presente Cuba Presente Mi gente de Milone Presente Mi gente de Milone Presente Mi gente de Milone Presente Ay también Presente Mi Perú Presente Una cosa más Presente Yo quiero que te diga Que confiérme en el caso Presente Porque no sale lucha Presente Aquí yo quiero Presente A Venezuela, a Cicaduro Presente Ayraba Presente Barruto Salsa Presente Así es, ahí vamos Recordando Rubén Blas Con Barruto Salsa Acá en Mirones 2019 Con mucho cariño Con mucho amor Daddy's little girl Paints the world With a magic wand Daddy's little child Wrees new life To the morning time For me Though we're apart Her thoughts follow me When I come home Molly smiles With the door Molly smiles And she radiates A glow around Her halo When she plays Molly smiles On a summer day Molly smiles A new day Molly smiles Daddy's little girl